Ella es Abigail Vélez Vera, una pequeña de 5 años de edad que al nacer fue diagnosticada con microcefalia, parálisis cerebral infantil y desde entonces presenta constantes cuadros de epilepsia. Su madre, Denise Vera, detalló la condición de su hija y las afectaciones en su salud. Como aquí en Santo Domingo no se cuenta con las máquinas a veces para poder ayudarla, entonces acude directamente a Quito. Entonces ahí estuvieron dando el seguimiento con el vaca Ortiz. El genético me dijo que probablemente, como yo quedé embarazada en el tiempo que dio esta del Zika, pueda que me haya dado. O sea, pero en sí, en los exámenes que me hicieron y ahí le hicieron, no salió nada. Lo que necesita con mayor urgencia es el cambio de su botón gástrico, su fuente de alimentación, recurso con el que no cuentan en el hospital vaca Ortiz, lugar en el que la atienden permanentemente, por lo que deben conseguirlo por fuera, aunque su costo es elevado. No hay botones gástricos, entonces me dieron la opción de ponerle una sonda, pero como ella se los jala y tiene la probabilidad de que tenga alguna, que se dañe algo por dentro, entonces me dieron la opción de comprarla afuera, pero estuve averiguando en la parte de afuera, me salen entre 480 y 520 según el botón gástrico, porque el botón gástrico es por numeración. Entre lágrimas, señaló que Abigail se ha convertido en el centro de sus vidas, pues debido a su condición, requiere además del tratamiento médico, su completa atención, lo que le impide trabajar para apoyar a su esposo con los gastos del hogar. Por tal razón, piden el apoyo de la ciudadanía. Las epilepsias de ella no eran tan continuas, era al día, una vez, dos veces al día, pero se controlaban normal con el medicamento. Pero ahora, a pesar de que se le da el medicamento, ella empieza nuevamente con las epilepsias, no para, son unas crisis muy continuas. Recién nomás estuve internada en el hospital, le pararon las crisis, pero a pesar de que me la mandaron a la casa, ya estable todavía sigue con las convulsiones. Quienes deseen sumarse a esta noble causa pueden realizar sus aportes a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha número 2208-9231-26 a nombre de Dennis Aurora Vera Rengifo, o a su vez, contactarse al número 0993-86-0188.